Sonido violento, bravo con insectos, empiecen a respetar todos, todos mis movimientos Sin remordimiento, siempre el guerrero, empiecen ya la lucha que venimos desde cero Sonido violento, bravo con insectos, empiecen a respetar todos, todos mis movimientos Sin remordimiento, siempre el guerrero, empiecen ya la lucha que venimos desde cero Voces de un idioma, máquina mental, aquí se lo contamos en cualquier instrumental Auro rap, gato en chi, dispuestos a escribir monopolios del micrófono que se empiece a sentir El sonido será violento, porque suena más teso, calculando los movimientos y no perder en los intentos Evitando sustos, produzco susto, también me arrumo y lo rebusco Palabras no tienen dueño y esto va evolucionando, un gesto amable no es debilidad mi hermano Aquí se respeta, es zona de raperos, es solo intuición, dime si ya lo sintieron Mira de mi track, plak, 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 nada es imposible que lo diga, abro rap Duele a la quien le duela en la nueva vieja escuela, ando en el punto de mira El rápido, sencillo de Colombia, mi frontera Nunca pierdo fe, esto, maligno flow, viviendo, escabullendo, adornando Vitos en mi infierno, estado mental, alright, dos cosas, la apertura, hip hop, rap No soy presumido, tan solo es el sonido que te sabe a excremento, sabes que es real, la herida es frontal Sonido violento, para fucking insectos, empiecen a respetar todos, todos mis movimientos Sin remordimiento, siempre en guerrero, empiecen ya la lucha que venimos desde cero Sonido violento, para fucking insectos, empiecen a respetar todos, todos mis movimientos Sin remordimiento, siempre en guerrero, empiecen ya la lucha que venimos desde cero Este fucking insecto ahora es una araña Jugando con el sonido, esperando quien lo ataca Espero no se distraiga, implacable los mensajes Esperamos que el contenido no vaya a afectarle Corto su tontería, tampoco muy raguizoso Analice que es diferente, se pasea por su cabeza Y se incrementa Nos unemos llegado, combinación perfecta Underground my comics, espera la espera Fuck you, latino enfocado, rey en la escena Listen, this is the cat, welcome My people, my party, modo fuck La fuerza me respalda, y más con esta alianza One time, crece en las tendencias, entiende, despierta No es por una fama, ni lleva ropa de marca Estilo de vida, como un virus en mis venas